Yo creo que eso es lo que refleja a la gente, el apoyo, el aplauso que uno se da y nos vamos con ese buen sabor de boca. Don Pedro, ya apenas yo sé que va saliendo de esa administración, pero su nombre ya está en la lista para suceder también ya al actual presidente Ángel. ¿Le gustaría, también está en su mente, competir en las próximas elecciones ya por nuestra comunidad? Pues sí, me han llegado rumores, hay gente que me ha comentado eso, que tienen esa visión, o sea, que me quieren proponer. Pues igual, o sea, yo como digo, yo creo que todos somos capaces de realizar las cosas y si aquí ya lo hicimos, pues por qué allá no. Es cosa de, si la oportunidad se da, pues la vamos a tomar. Ok, no está descartado, Don Pedro, muy bien.